¿Tienes tu licencia? No. ¿Tienes identificación? Eh, mi... ¿De quién es ese vehículo? De Javier. ¿De quién? De Javier. Ok. ¿Tienes pintado la cuchilla encima de ti? Señor, no, no. Ok, salga de vehículo. Discúlpame, yo me salvo. Salga. No, 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 no tengo nada. ¿Vengo de trabajar, Juan? ¿No tiene pistola o nada? No, no tengo nada. ¿De la vuelta? ¿Vengo de trabajar ahí? No sé. Sí, señor. Ven acá adelante mi vehículo. Señor. Ven allá adelante mi vehículo. Camine allá. ¿Y tú, señor? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Vengo de trabajar? Yo soy pintor. Ok. Ven acá. ¿Siento de trabajar? Yo soy pintor. ¿Siento de aquí? De este lado. Señor, ¿de qué lado? No. De lo que dije. ¿Siento de ahí? De la vuelta, de la vuelta. De la vuelta. De la vuelta. De la vuelta. Aquí. De la vuelta, de la vuelta. Sí, más allá. Ahí. Slurge stumble. Ok, te paré por no mantener tu línea, ok? ¿Cuánto has tomado? No, no estoy tomando. Vengo de trabajar y me tomo una cerveza ahí antes de venir para acá. ¿Una cerveza tomaste? ¿Qué tipo de cerveza? Una Club Colombia. ¿Una qué? Club Colombia. ¿Club Colombia? ¿De botella o de lata? ¿De botella? Sí, señor. Ya llevo para la calle. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? No, vengo de trabajar. ¿Hace cuánto tiempo tomaste tu cerveza? Así como una hora. ¿Una hora? Ok. ¿Tú viste haciendo el efecto del alcohol? No. ¿Tú has estado borracho antes? No. ¿Y tomado? No. Ok. ¿Cómo te siento ahora mismo? Bien. ¿De 1 a 10 cómo te sientes? Dos. ¿Dos? Ok. ¿Y usa drogas? No. ¿Toma medicina? No. Ok. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que está bien para manejar esta noche. ¿Tú estás bien para manejar? Estoy bien. ¿Sí? Ok. Lo primero que voy a hacer es que voy a chequear los ojos tíos. ¿Tú usas lentes o contactos? No, nada. ¿Tiene algún problema médico? No. ¿Y físico? ¿Está todo bien? ¿Las pinas sobre su cabeza? ¿Está todo bien? Muy bien. Ok. ¿Ven aquí de este lado? Ahí. ¿Ok? ¿Tú ves esta luz azul? Sí. Que nada más sigue la luz azul con tus ojos. Nada más los ojos se mueve la cabeza. ¿Ok? ¿Entiendes? Sí. No mueve la cabeza. Nada más con los ojos. Ok. No mueve la cabeza. No, Sir. Ah, para que no se mueva. ¿Ok? Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren para allá. Ajá. 1-3-1-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-7. Requesting assistance. Mano salado. Time for. I'll be headed in that direction now. Okay. Tuve esa línea correcto? 1-3-7-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-4. Párate otra vez. Otra vez? Sí. Para derecho con los pies juntos, manos al lado. No, no. Ok. Escúchame bien. Mano salado, mano salado. Pon tu pie izquierdo encima de esa línea. 1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1, 2-3-1-3-1-3-1-3-1. Ajá. Y pon tu pie derecho al frente del pie izquierdo con los pies tocando así. Ok. Aquí es así. Ah, sí. Quédate en esa, no, quédate ahí. Quédate en esa posición de que doy el comienzo, ¿ok, señor? Cuando te doy el comienzo, tú vas a coger nueve pasos. yo voy a coger tres por un ejemplo que mira el paso yo voy a coger tres por un ejemplo que mira mami 1 2 3 toda seguida está 9 y sumo paso te va a quedar con ese pie adelante plantado y con el otro pie va a hacer una serie de pasos para dar la vuelta mira me da la vuelta mira me da la vuelta me lo que después de la vuelta va con nueve pasos más de regreso otra voy a coger tres por un ejemplo que mira mami 1 2 3 ok en lo que tú estás haciendo ese señor mire tu pies cuente tu pasos deja tu mano salado y cuando comienzo no pare para nada ok entre intrusiones porque puede comenzar uno los balones uh started to so missing stepping off grazing proper turn que para derecho con los pies con tus manos al lado otra vez que quiera tener esa posición te quedo comienzo que el señor cuando te dé comienzo aléjico aquí el pie que tú quieras izquierdo derecho cualquier que tú sea más cómodo con y tú va a levantar siempre aproximadamente seis pulgadas de piso así va a contar 1 2 3 y va a seguir contando así que de que para lo que tú estás mirando los dedos tu pie parado en un pie me entiendes puede comenzar me acá de nuevo no entiendo escúchame escúchame para derecho con los pies con tus manos al lado que cuando te diga comienzo el señor tú vas a elegir cualquier pie que tú quieras izquierdo derecho cualquier que tú sea más cómodo con y tú va a levantar ese pie aproximadamente 6 pulgadas de piso ok así tú vas a contar uno dos tres pero el pie de nada más un pie va a levantar ok y después va a seguir contando así que para lo que tú estás mirando los dedos tu pie para un pie me entiendes entiendes ahora no nada de caminar nada más para un pie entiendes ok puede comenzar unas tiendas o pico sí oye lillo que es él nunca digamos eso de caminar, de caminar, quédate parado en el pie que tú eliges, ok, eso es todo, no camines para nada, ok, ¿entiendes? ¿entiendes ahora? ok, voy a comenzar otra vez sigue, manos al lado ok, 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 deja las manos atrás, no te muevas, manos juntas como tardes es que un 41, no, alguien se aceleró mucho, lo que fue el challenge, no, nadie de estos los que te dieron la tienda? ¿estas? sí, yo me pregunté porque me hizo otra tienda ¿Quién es? ¿No? ¿Tienes reconocido esto? No, parece que no. Pero te dio alguien un ticket para ninguna licencia y no han ido a la justicia. Deja la mano ahí atrás. No, no, no. Puede ser él. ¿Quién? Puede ser él. No sé. Tengo que ver a los demás. El nombre es Adner. ¿Quién es Adner? Adner Hernández. ¿Lo conoce ahí? Bajo le tiempo. Do you know how long ago it was? I think you gave him the ticket in November and they just put out a warrant in March for him. But he didn't go to court up to yet. But he gave me a different passport. Different name. Are you on 148 and his code for? Could be. Cold for one male. 1095110-11. 148 and Myl Flami is 0241. 10, 11, 23, 11, 24, 43, 24, 43. Ok, bye. Radio 177. Excuse me. Yes. What's going on? What's going on? Excuse me, my friend. What's going on? OK. What's going on in Spanish? Yeah. I'm going to tell you that. OK. I'll bring you to the next door. Sit there. It looks good. It looks good. It looks good, baby. What's going on? Hey, man. What's going on? Él va para la cárcel, ¿ok? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde se va para la cárcel? ¿Por qué? DIY. Está muy tomado para estar manejando. ¿Dónde tú vives? ¿Necesitas un taxi? ¿Sabes quién te puede venir a recoger? ¿Puede llamar a alguien que te venga a recoger en el vehículo? ¿Qué puede ser? ¿Puede llamar a un amigo? ¿Llamar a un amigo? Ok, llámalo. ¿Y el vehículo? ¿Eso que tú estás diciendo? Llame a alguien que te traiga el vehículo. ¿No? O sea, ¿el vehículo se queda aquí o...? ¿La persona se lo puede llevar o lo puede dejar aquí como tú quieras? Como él quiera. ¿De quién es ese vehículo? De RF. ¿Los dos? Sí. Ok. ¿Quién es ACNE? ¿De qué? ACNE. Traducción. ¿Ah? Traducción. ¿Qué? Traducción. ACNE es un nombre. ¿Lo conoces ahí? ACNE? A-D-N-E-R. Javier, será. ¿Javier? Sí, el jefe. ¿O ese es el jefe? Sí. Ok, está bien. Llámame a tu amigo que no puedo quedarme aquí la noche entera, ¿ok? Pásame el celular de tu amigo que quiere su celular. ¿Me puedo dar? Sí. Sí, bájate. Sí, bájate. De verdad, eso fue... Es unroidario. Pero no reconozco. No reconozco. En cualquier otro lado, es como un hombre. No reconozco. No reconozco. ¿Cuántos años tienes, señor? 38 38 ¿Qué te voy a hacer, qué vas a hacer en inglés? Trata de entender lo más que tú puedas Al final, va a una pregunta Esa pregunta te lo hago en español No necesito la respuesta de sí o no, ¿me entiendes? Sí The Georgia Unplugged Consent Law State of Georgia has conditioned your police driver upon the highways of the state upon your submission to state-administered chemical tests of your blood, breath, urine, and other bodily substances for the purpose of determining if you're under the influence of alcohol or drugs. If you refuse this test, your Georgia driver's license or police driver on the highways of the state will be suspended from a period of one year. Your refuse submitted blood or urine test may be offered in severance against you at trial. If you submit to testing, the results indicate an hour concentration of 0.08 grams or more, your Georgia driver's license or police driver on the highways of the state may be suspended from a period of one year. After first minutes, request a test. You want to test your chemical test of your blood, breath, urine, or other bodily substances and your own expense of qualified personnel of your own choosing. Will you submit to the state as a chemical test of your breath? ¿Quieres coger el examen de soplar del estado? No te entiendo nada. ¿Quieres coger el examen de soplar? No te entiendo nada, yo no sé nada. ¿No sabes? Ok. No te entiendo nada. Y la pregunta que te estoy haciendo ahora, ¿Quieres coger el examen de soplar? No te entiendo nada. Ok. ¿Ese vehículo va a llamar a un amigo? ¿El amigo se lo puede llevar? Sí. ¿Sí? Lo lleve, pero yo no entiendo nada. Por eso te estoy diciendo, no entiendo nada. Si viene un amigo a recuarar ese el carro, lléveselo. Ok, está bien. ¿Ya llamaste? Sí. ¿Qué dijo? Que ya viene. Ok. ¿Esa cerveza es tuya? No. ¿No es tuya? ¿Es de chofer? No sé. No. ¿No es de chofer tampoco? ¿Estás seguro? No me estás mintiendo, ¿verdad? No. Ok. Bueno, nada más hay dos gente en el vehículo. O sea, si fuera el chofer, él ahí ahí. ¿Y usted mismo lo vio? No, no. Él fue quien lo sacó del asiento de atrás. Por eso, entonces pregúntele si usted mismo lo vio. Ok, yo le pregunto. ¿Cómo cuánto tiempo va a durar para llegar? No sé, estaba dormido mientras tanto que se levante. ¿De adónde viene? ¿Ah? ¿De adónde viene? Sí, que viene. No, ¿de adónde vienes? Vive de aquel lado de la... de la VUFO. ¿En qué ciudad vive? ¿En Norcross? ¿O aquí mismo? ¿O aquí está? Eh, había una corona en el vehículo. Ella está diciendo que no es de él. ¿Es mía? Oh, estoy acá. Si quiere esperarlo ahí adentro, te puede esperar ahí adentro. ¿En el carro? Sí. Sí. ¿Apreciado, Jones? ¿Apreciado, Jones? ¿Cuál es el problema que tengo yo ahorita? DUI, tú estás muy tomado para estar manejando No debiste manejar hoy señor No se la multa, ellos te lo dejan saber cuando lleguemos allá y ahí tú puedes salir cuando lo pagues ¿Quieres llamar a alguien? No quiero llamar a nadie, pero simplemente no sé ¿Quieres llamar a alguien? 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 ¿Sabes tu dirección señor? ¿A dónde vives? En 1995 ¿Ah? 1785 ¿Qué calle? ¿Qué? ¿No sabe el nombre de la calle? ¿Alquímico? ¿Qué? ¿Alquímico? ¿Ay, can you ask, uh, Say, that guy that he ran yesterday? uh dad where did he live what was the address hey that guy you ran yesterday with a long name where does he live no the spanish guy Uh, Bayana Pana I don't know, I just remember you running him over the radio This is the guy I just arrested some He doesn't know, he doesn't remember what street he lives on Yeah, him He wasn't from, uh, 203 Yeah, where? At the, uh, account studio Are you sure that's the same? No, no, his first name is Ronnie First name is R-O-N-Y Alright, cool It wasn't a case, you went to the call and you ran him I remember you running him And you gave the You gave a date of birth of March 24th But then you realized his date of birth was actually May 2nd, 85 Alright, no problem Alright, cool Alright, cool There we go There we go Yeah, 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 yeah What's your name? No, my friend Ah? He was waiting for his friend to come to find the vehicle Ah? He was waiting for his friend to come to find the vehicle I have a problem with you You have a problem with me If you have a problem with me, you can defend me Yes, you are in DUI, sir Ah? You are very taken to be driving No, I'm not taken to Ah? I'm not taken to No? No 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuál es el proceso que tenemos que llevar? Te procesan y ahí te dan tu fianza y ahí tú puedes salir. O sea, que ahorita que me va a ir, ¿a dónde? A Gune. ¿Gune qué es? Gune es una cárcel. ¿Gune es una cárcel? Sí. ¿Tú vives en un apartamento o casa? ¿Usted tiene mi cédula ahí? Sí. ¿Quién es su dirección aquí? ¿Vale? 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 ¿Lo llamaste otra vez? Sí, lo estoy llamando pero no contesta ¿Ahora no contesta? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres un taxi? No, yo espero ¿Tú vas a esperar? Sí Ok ¿Pero no manejes? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Tu amigo manejó? Él es el, yo soy yo Está bien Ok, pues yo te dejo aquí, está en propiedad privada Te puedes quedar aquí hasta que venga alguien para buscarte ¿Está bien? Muchísimas gracias, mi amable ¿Quieres hablar con él? Sí Ok, ven ¿Dónde es? ¿Ah? ¿Dónde es? Yo soy dominicano De este lado, ven A este lado Claro, me daía que el gusto es,o que piensas, he hecho de la piel 129 radio 129 129 129 129 129 nunca, puede tenga buena noche, ok? muchísimas gracias, muy amable ¡Gracias!